Estamos en Windows 10 y abrimos la máquina virtual de Oracle VirtualBox, que ya descargamos e instalamos en un video anterior. Paso 1. Crear la máquina virtual. Damos clic en Nueva y vamos a asignar un nombre a la máquina virtual y a seleccionar el sistema operativo. Por ejemplo, si seleccionamos Windows, en la versión se listan desde Windows 3.1 hasta Windows 10. Si seleccionamos Linux, aparecen las distribuciones Linux más conocidas como Fedora, Ubuntu, Debian, OpenSUSE, etc. Si en el nombre escribimos Ubuntu, automáticamente VirtualBox selecciona el sistema operativo y la versión Correctos. Incluso le pone el logo característico de Ubuntu. Damos clic en Next. En esta ventana le asignamos un espacio de memoria RAM a nuestra máquina virtual. Lo importante es que no se asigne más de la mitad de la memoria real del computador. Aquí en este ejemplo, el computador tiene una memoria real de 4 gigabits y vamos a asignar 2 gigabits a la máquina virtual. En la siguiente ventana debemos crear un disco duro para nuestra máquina virtual. Dejamos las opciones que nos da VirtualBox por defecto. Crear un disco duro virtual ahora. Que el tipo sea BDI Y reservado dinámicamente. El disco duro de la máquina virtual que estamos creando es realmente un archivo y si le damos la opción de reservado dinámicamente, el tamaño del archivo va a ir aumentando a medida que le instalemos más cosas a nuestro equipo virtual. Hasta el máximo que aquí le asignemos. En este ejemplo, le vamos a asignar un tamaño máximo de 50 gigabits. Desde luego, hay muchas más opciones de configuración, pero con estas tres, sistema operativo, memoria RAM y disco duro, es más que suficiente para empezar la instalación de Ubuntu Linux. Paso 2 Para hacer la instalación necesitamos una imagen del sistema operativo Ubuntu que descargamos de su página oficial ubuntu.com Utilizaremos, para este ejemplo, la versión de escritorio LTS de Ubuntu. Paso 3 Instalar Ubuntu Linux De nuevo en VirtualBox, doble clic en la máquina que acabamos de crear. Como es la primera vez que la arrancamos, nos sale esta ventana en la que vamos a seleccionar la imagen ISO de Ubuntu que descargamos en el paso 2. Si no aparece la ventana de seleccionar disco de inicio y nos sale una pantalla negra como esta debemos cerrar la ventana y apagar la máquina y luego dar clic en almacenamiento y en la unidad óptica seleccionar la imagen ISO de Ubuntu. Y ya está iniciando nuestra máquina virtual como una ventana más de Windows 10 En la pantalla de bienvenida seleccionamos el idioma y damos clic en probar Ubuntu Luego de unos minutos aparece el escritorio característico de Ubuntu Estamos en vivo o modo live Aún no se ha instalado Ubuntu Debemos probar que tenemos internet pues lo vamos a necesitar durante la instalación Si necesitamos liberar el ratón de la máquina virtual para ir a Windows usamos la tecla control del lado derecho Ahora sí empezamos la instalación de Ubuntu Seleccionamos el teclado Y aquí tenemos un pequeño problema Nuestra máquina virtual tiene una resolución de pantalla muy baja así que vamos a solucionar esto antes de seguir con la instalación Clic en la flecha del extremo superior derecho y clic en configuración Vamos hasta abajo a dispositivos Seleccionamos una resolución mayor y damos aplicar Vamos a seguir con la instalación ные versículos También podemos cambiar a pantalla completa Para salir de pantalla completa daríamos control F o vamos hasta la barra de la parte inferior Siguiendo con la instalación nos habíamos quedado en seleccionar el teclado Los pasos que siguen son muy sencillos Instalación normal, descargar actualizaciones Instalar software de terceros Borrar todo el disco duro Pues solo vamos a tener Ubuntu en nuestra máquina virtual En qué lugar del planeta estamos para sincronizar el reloj Llenamos también nuestros datos, nombre, usuario y contraseña Y esperamos a que se complete la instalación Generalmente toma entre 10 y 20 minutos Para finalizar reiniciamos la máquina virtual y Enter Una vez que reiniciamos Ya tenemos Ubuntu Linux instalado en VirtualBox Ajustamos nuevamente la resolución de la pantalla Y verificamos que tengamos Internet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se estaba creando la máquina virtual Decía que el disco duro de la máquina virtual era un archivo Y se le asignó un tamaño dinámico de 50 gigabits Por el momento, con la instalación de Ubuntu Linux en VirtualBox Este archivo tiene un tamaño de 5.72 gigabits Y con esto hemos concluido la instalación de Ubuntu Linux en VirtualBox Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!